La venta de drogas en las construcciones y el cobro de derecho de piso siguen en Cancún y Playa del Carmen, denunció el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, CTM Isidro Santamaría. Nos queda claro que sigue existiendo la venta de drogas, sigue existiendo la extorsión, sigue existiendo incluso por parte de los policías detenciones arbitrarias con la única finalidad de robarle su dinero al compañero trabajador. Expuso que grupos de la delincuencia organizada comenzaron a cobrar derecho de piso en las construcciones, incluso señaló que algunos se han infiltrado en las obras y obligan a los trabajadores a vender droga. Señaló que en varias ocasiones lo han denunciado, aunque no han visto una respuesta clara de las autoridades. Por esa razón concluyó hay un déficit importante de albañiles, ya no se sienten seguros ni en su trabajo. Gracias por ver el video.